Un saludo a todos los seguidores de Rafita Barragán, estamos acá en la pista de Manizales, en la ACBO, una semana antes del Gran Nacional. Queremos contarles a la comunidad del BMX lo poquito que estamos haciendo a favor del BMX colombiano, y eso todo inicia con los semilleros. Nos trajimos, gracias a la Fundación de Gales Oquendo, nos trajimos a Sebastián Lópera de Medellín, y él nos ha estado ayudando con todo este programa de semilleritos, pues unas palabritas de ver cómo vamos. Hola, buenas tardes, como decía don Edgar, mi nombre es Sebastián Lópera, y pues estamos trabajando en función de empezar a fundamentar desde temprana edad, desde temprana edad, para que haya un buen proceso en el deporte de BMX. La idea es trabajar con niños que iniciando su edad de los dos años, hasta los cinco años, lo puedan hacer, es con bicicletas y pedales, es algo muy, muy, muy bacano. De igual manera estamos trabajando en toda la parte de la coordinación, la estabilidad, y de aprender a llevar un buen equilibrio sin pedales. Y la idea es seguir avanzando cada vez que haya un proceso nuevo, y lo introduciendo para llegar a cumplir y tener a campeones de fin de hoy. Bueno, y también tenemos la noticia, la buena noticia, que es que el campeón definitivamente abre las puertas a todos los que quieran participar, y se nos ha venido uniendo un grupo interesante, Club Quindío, se nos unió, aquí está uno de los padres de familia. Club Quindío BMX, que tuvo la fortuna de poder hacer parte del Club Capestre, porque tiene todo, tiene todo, en un solo sitio. Con circunstancias que nos dieron la razón de que ver todos los niños de nuestro grupo y hacer parte del Club Capestre. Bueno, esas son las pequeñas noticias que tenemos, y a prepararnos para el siguiente evento internacional de Master y Senior Master.